Hola chicas, mi nombre es María Camila Quesada y hoy estoy en ELA para recomendarles unos fits ideales. El primero es este que tengo puesto, es un jean bota ancha ideal para estilizar nuestra figura y vernos muchísimo más altas. Continuamos con el segundo fit que es este jean tipo boyfriend que es una silueta súper cómoda y además muy juvenil. Lo podemos combinar con tenis, tacones, blusas más elegantes o casuales. Continuamos con el tercer fit que es este pantalón tipo palazo y su característica principal es tener el tiro bastante alto que nos ayuda a realizar nuestra cintura y a controlar nuestra zona del abdomen. Este jean es ideal para tenerlo en el clóset para cualquier ocasión. Seguimos con el cuarto fit que es este jean súper skinny y tiene la característica de que es muy ajustado y esta vez lo combiné con este sobre todo y esta básica blanca con los botines color miel. Este look es súper ideal para esta temporada. Continuamos con el quinto fit que es este jean, el cual tiene un detalle principal que es la bota desigual con unos desgastes a la altura del tobillo. Esta vez lo combiné con una básica neutra más una camisera blanca con unos detalles súper bonitos de un collar.